Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, estamos en un nuevo video de Sr. Myers y esta canción es de Max Steel Evolución, así que es un juguete de Max Steel antiguos y modernos creo que son, vamos a racionar. Hola, ¿cómo les va? El día de hoy les tengo preparado un video muy especial para hablar de la evolución que ha tenido Max Steel con sus juguetes. De hecho este Max Steel con la niña lo tenía, es tal cual, pero se me ha rompido porque tengo nada, me lesiono Max Steel, siempre se me rompe. Wow. Yo sé que el coleccion de Max Steel, yo antes tenía montado de Max Steel, pero por la mudanza llegó y se me rompía. Yo tengo un coleccion de Max Steel. Ok. Vamos a ver en los primeros años inventarias de la tela real. Muchos accesorios, arneses, mecanismos, pero sobre todo, aunque no todas las figuras lo poseían en esos años. Bien. Es un buen número, que era la robustez en los torsos. Es un Max Steel tan malísimo. Al menos considero que en este punto del troco. Mirad, pon atención, aquí están los brazos de esta pieza. Yo decidiendo ver los brazos. Wow. De hecho yo no he visto las tiendas Max Steel. ¿Será que ya no vende Max Steel? Lo que veía es que las líneas de unión de las piernas... Porque es lo que no hace. Espero que el sistema... Explíqueme. Lo más que no siguen mintiéndolo, o no? ...con personalidades... Personalidades no es la palabra. Con oficios, vamos a decir. Como bombero, paramédico... Bueno, sí, eso sí. Sí, hablamos de Max Steel. ...con personalidades, personalidades no es la palabra. Con oficios vamos a decir, como bombero, paramédico... Que la calidad de ensamblaje, de los moldes, de articulación... Era mucho mejor, especialmente... Entonces se necesita garantizar. Si tú al tacto tocas las pinturas de los cinco primeros años... Vamos a decir, hasta 2005... Vas a ver cómo hay una transición del 99 al 2005. Pero seguimos hablando de calidad. Mira, por ejemplo... Aquí tenemos una figura... Y... Como cómo viene el molde, por ejemplo, de este Max Steel. Sí. Algunos de ellos tenían articulación en este punto de todo video. Ahora los dos se lo pusieron. Como que materializan calando las articulaciones de repente. En resumen... En estos años... Se podía ver... Del 99 al 2005... Que... Pues... Estábamos comprando un puente de mucha calidad. De hecho... Han sacado también al jefe de Max Steel. También a Makiro. También... El robot que no me acuerdo como se llamaba. Yo no tenía robot. Pero no se lo rompió. Sí. Yo tengo... Un historia de maldición de Max Steel. Pero creo que aún tengo el jefe. El jefe de Max Steel. Que trabaja con Max Steel. Que Max Steel es un turbo. Se convirtieron al igual que con Barbie. Y los accesorios solo eran volteados. Es decir... Que tienen un año de muebles de posto. Pasar a Max Steel. Extremamente computista. De alta tensión... De alta tensión de un Max Steel. Como lo veíamos en las películas. Toda esta parte de piel fue cambiando En su mayoría a trajes Pues ya moldeados Ya no veíamos piel, ni shorts Menos ropa de tela El plástico ya era muy diferente Digo, los que les coleccionamos Max Steel sabemos Yo empecé Con mi colección de Max Steel Tendré que ir a la feria Y todo eso para Buscar en lo Max Steel Sin embargo Max Steel Se caracterizaba por este tipo De peinado y rostro sello No importaba que tuvieran lentes O no lentes La cosa que todo niño decente Se respeta Broma entre paréntesis Pues sabía lo que era un Max Steel A diferencia de un Kent Por ejemplo La evolución de la ropa Pues ahí desapareció la ropa Todo era bonito ¿Qué tal las armas? Las armas ya venían pegadas En un solo molde Con la mano O la izquierda Ya no era que tuvieras Este sinfín de accesorios Que pudieras utilizar Para rappel No sé Mil cosas Si no te hubieras Tenemos el accesorio Ya tenían el arma Pero me gustaría saber Cuánto de Max Steel Tiene Sr. Myers Porque vamos a conectar A un nuevo Max Steel En un video Que también me gusta racionar A Max Steel 2012 Le pusieron este rostro Que va de este Max Steel 2012 Max Steel Superstar Modificaron la cabeza El rostro de Max Steel Pensando que le iban a dar Pues un vuelo Un giro diferente Vale No estuvieron tan satisfechos Que digamos Yo recuerdo esa época Se seguían vendiendo Los juguetes Pero ya no era igual Puesto que ya se veía Diferente Debes también tenía SEMARTIGETEN y lentes También lo tenía Habían cambiado Varias cosas Incluso Pues pesan menos No pudiéramos decir Que eran figuras malas Pero ya no era el mismo peso Ya Obviamente Mattel Se estaba ahorrando Su material Y evidentemente Pues la calidad Así que Mattel Decide Pues cancelar La línea original De Max Steel Seguramente Porque ya no tenía ideas Como lo hemos comentado Para seguir sacando Producción Pues digital Películas Pues ya ni digamos Serie Ah si Películas también sacado Pero la que no sacó De fuera De Late Fashion Yo pensé Que iban a sacarla Fuera de Late Fashion De Max Steel Pero no No sacaron De 180 grados Conservaba Los mismos nombres De personajes Pero la historia Y demás Pues Mattel Esta Eh Ese No ese No ese robot Yo tenía Tenía uno verde Era blanco Y tenía cosas Verdes Era Era un robot Bastante chido Y si Y si Aún tengo El jefe master Ya lo vi Ahora lo tengo El único Parece que sube bien Bueno Tengo otro Padre de master También Ya que Aunque conservaba El mismo nombre Ya no era El mismo Personaje Total Claro Ya era un joven Que tenía que tratar Con Los alienígenas A ese master Es el modelo Que yo les dije Sería Max Max Magrath Pero Desciendro Max Magrath A ver Ese Se llama Se moderna Estoy investigando Acá A ver Porque yo veo Una imagen De vuelta Nueva Que va a ser Este Acción Turbo A ver Si han salido No 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 salió A Max El nuevo No se si así Pero esto Esto de Qué año es Creo que Se sacaron Nuevo Si Vamos a seguir Sacando Max Pero ahora No tantos Como antes Un joven A un poquito Más Grande Y aunque no Podemos decir Que la calidad Era mala Porque hubo Figuras Con mucha Calidad En el 2017 2018 Los cambió Un poquito Más Pero en qué Sentido Cambió Aparentemente Es el mismo Tipo De plástico El mismo Tipo De chura Pero aquí Era un poco Más Liso En cambio Las líneas 2017 Era No sé Como explicar Pero un poco Más rugoso Y con el zoom No es algo Tan notorio Pero si ve el tamaño A los que no coleccionan Max Steel Reboot no saben Pero en general Salieron montones De figuras Con mecanismos Y entre otras cosas Que si hicieron Llamativa Esta línea De juguetes Fueron bastantes Y nosotros Reseñamos Muchísimo Lo fascinante De este Max Steel Es que podías Utilizar El conector Y podías armar Personificar Personalizar Ya Podías ponerle Los accesorios Armarlos Quitar Poner Sildes Armas Esta genial Nada más Se desarmar A veces Ya se compró Uno Y el de Tiangui Eso lo vamos a Resinear El día de mañana Se llena Este video Ok Hoy tengo que hacer Un montón De video Mmm Un montón Desinear Tu contenido Mañana Y Este Desinear El contenido De tantas Geolocerías Porque me gustan Tantas Geolocerías Bueno Estos no son tantas Geolocerías Sino juguetes 2 pulgadas 30 centímetros Me encanta Coleccionar Y disfruto De coleccionar ¿Ah? En los comentarios Serán ciertos Los rumores Que habrá Un tercer Revolver ¿A quién Van a Revivir? Ok Si te gustó Este video Por favor Suscríbete Muy bien Recuerden que El canal De Mayers El señor Mayers Está en link En la descripción También el video Se lo quieren ver Sin escuchar Mi bella voz Y bueno Recuerden Suscríbete A mi canal Vamos por los 6.000 Suscractores Y nos vemos En el próximo Video Bye bye Chao Chao